Toto vive en estancia vieja en Córdoba, están con mamá, papá, con la tía, la prima, con todos. Señoras y señores, a ver cómo lo hacen, dicen que muy bien, ¿eh? ¡Música, maestro! ¡Vamos! Tratas de cambiar la realidad, mientes por temor a la verdad, juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar. Dices que no entiendo tu dolor, pero tú que sabes del amor, encadenó la soledad. Y cómo te atreves a decirme que nunca me puse en tu lugar. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma, y me toca no escuchar tu voz en las mañanas. Nadie entiende tanto tu dolor, tu dolor. Que sale de tu cuerpo y me acompaña. Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta. No vuelvas a decir que estoy mejor. Si sonras, soy la culpa, no te lo voy. Tu dolor vive en cada esquina de mi alma, Y me atrevelo a escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Que salga de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que si tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que soy mejor Si siempre soy la tuya para matarte No la quiero dar ¡Bravo! ¡Bravo, chico! ¡Bueno! Le voy a pedir una chapita ¡Bravo!